El presidente de la república precisó que una de las prioridades para el gobierno es la ley de circunscripción especial amazónica. Con presencia de niños rescatados del trabajo infantil, se desarrolló el evento Misión Puertas Abiertas, viviendo la Navidad en familia. Consejo Nacional Electoral aprobó el modelo de la papeleta que se utilizará para la consulta popular del próximo 4 de febrero. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la primera emisión de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la información. El presidente de la república, Lenín Moreno, precisó que una de las prioridades para el gobierno es la ley de circunscripción especial amazónica, por lo que se trabajará conjuntamente con la Asamblea Nacional para su aprobación hasta febrero de 2018. Además, el Ejecutivo enviará veto a la ley económica la próxima semana. Así lo dio a conocer el presidente de la república durante el gabinete ampliado realizado en Lago Agrio. En medio de simpatizantes, el presidente de la república, Lenín Moreno, arribó a la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, para participar del gabinete ampliado con los secretarios de Estado. El primer mandatario precisó que en la presente semana se enviará el veto a la ley de reactivación económica aprobada por la Asamblea Nacional. Esta semana enviaremos el veto a la ley de reactivación económica que nos la vino bastante atropellada para poder tomar la mejor decisión en beneficio de la economía del país, del desarrollo del país, de la inversión y fundamentalmente del bienestar de todos los ecuatorianos. El jefe de Estado señaló que una de las prioridades para el gobierno es la ley de circunscripción especial amazónica, por lo que se trabajará conjuntamente con la Asamblea Nacional para su aprobación hasta febrero de 2018. Hemos acordado hoy algunos aspectos centrales de la ley que proponemos a la Asamblea Nacional. En especial quisiera anunciar que vamos a proponer un esquema equitativo para financiar el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. Por ejemplo, realizaremos el cálculo de la asignación en función del precio de barril de petróleo definido cada año para la aprobación de la reforma presupuestaria. Estableceremos un piso de un dólar y un techo de dos dólares de acuerdo al precio del barril del petróleo. La Amazonía será la prioridad de la misión Agua y Sanamiento para Todos. Construiremos 264 proyectos en 37 cantones de la Amazonía por un monto aproximado de 318 millones de dólares. El 2 de enero iniciamos la implementación del programa Casa para Todos en la Amazonía. Quiero manifestar que el plan Casa para Todos ya inició en aquellos terrenos que nos fueron entregados por alcaldes, por prefectos, el programa inmobiliar y en esos hemos iniciado ya la construcción y la entrega de casas que además están bien bonitas. Hasta aprobarse la ley amazónica, el primer mandatario anunció que se reestructurará el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE, y así fortalecer la coordinación de la función ejecutiva con las juntas parroquiales, alcaldes y prefectos. Por otro lado, en el evento, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas prometió que para el próximo año se incrementará la inversión en la Amazonía. La cifra pasará de 19 millones a 43 millones de dólares. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En la ciudad de Guayaquil se desarrolló el evento Misión Puertas Abiertas Viviendo la Navidad en Familia, con presencia de niños rescatados del trabajo infantil. En esta actividad participó Rocío González de Moreno. La misión Puertas Abiertas Viviendo la Navidad en Familia, que se realizó en el Malecón 2000 en Guayaquil, este domingo 10 de diciembre, convocó a niños, niñas y jóvenes de varias instituciones que han sido rescatados del trabajo infantil. El evento contó con la participación de Rocío de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, y Raúl Ledesma, ministro de Trabajo. Esta iniciativa se enmarca en la campaña gubernamental Misión Navidad, con la que se busca aunar esfuerzos de las instituciones públicas, privadas e iniciativas ciudadanas para combatir la mendicidad y el trabajo infantil. Estamos contentos de que se haya erradicado ese problema que es el trabajo infantil, esa explotación que hacían a nuestros niños para que salgan a pedir dinero en la calle, muchas veces controlados por mafias. Que ese momento de Navidad, que es ilusión, alegría, dulzura, se quede en nuestro corazón por todo el año. El titular del Ministerio de Trabajo, Raúl Ledesma, manifestó que junto con varias instituciones públicas y privadas, se trabaja para erradicar el trabajo infantil. Muchísimas empresas que a través del plan de erradicación del trabajo infantil creamos lazos y ahora recibimos su cordial, su sincero apoyo en cada una de las iniciativas que tenemos como gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo. Los niños y sus familias que viven en zonas periféricas de Guayaquil, como el Guasmosur, tuvieron la oportunidad de estar junto a las autoridades y elaboraron tarjetas navideñas, en donde plasmaron mensajes de paz, amor, solidaridad, responsabilidad y cuidado a la naturaleza, como muestra de lo que para ellos significa la Navidad. Al finalizar, los pequeños con sus familias recibieron un agasajo previo a las festividades navideñas, como muestra de cariño y solidaridad. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema para contarles que a partir de este lunes 11 de diciembre, cerca de 45 mil miembros de la Policía Nacional participarán de la medición del clima laboral y cultura organizacional de su institución. Esto gracias al Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito por las autoridades de los Ministerios del Trabajo y del Interior. Cerca de 45 mil miembros de la Policía Nacional participarán este lunes 11 de diciembre de la medición del clima laboral y cultura organizacional de su institución. Este proyecto que inicia con la Policía Nacional se realizará en todos los ministerios, el objetivo, fortalecer un servicio público de calidad y calidez. Lo vamos a replicar en todos los ministerios inicialmente, y por supuesto lo vamos a proponer a todas las empresas privadas también, en un gran emprendimiento que vamos a hacer con ellos. Pero sobre todo a los ministerios, es importante que el funcionario público se sienta cómodo, se sienta valorado, se sienta apreciado. Temas como liderazgo, compromiso y entorno laboral forman parte de los puntos que serán analizados a través de encuestas, cuyos resultados permitirán implementar planes de mejora sobre los aspectos de clima laboral. Dentro de los compromisos establecidos, el Ministerio del Trabajo realizará el procesamiento de información y la entrega de resultados a la Dirección de Planificación de la Policía Nacional. Para ello asignará el personal necesario a fin de brindar información, asistencia técnica y asesoría. Estamos dando muestras de abrirnos más, de romper las barreras entre oficiales y policías y que todos seamos compañeros y partes de una institución, de una de las instituciones más grandes del país. Así que va a haber toda la apertura y la colaboración del mando institucional en todos los estamentos para que esta encuesta dé los resultados que necesitamos para tomar correctivos. Por su parte, el Ministerio del Interior entregará la base de datos de los servidores policiales, aplicará una campaña comunicacional y guardará estricta confidencialidad de la información. Al interior conocemos, por ejemplo, que el tema de la rotación, los pases, el tema de estar cercano a la familia es una de las situaciones tal vez más complejas en la policía, que se lo ha venido mejorando en los últimos tiempos. Eso no hay que desconocerlo. Nuestra meta es llegar al menos a un 80, 85% de personas que sean de la misma provincia y puedan trabajar ahí. La segunda que también para nosotros es importante, aparte del tema de los pases y transbordos, es poder conocer cuál es el desarrollo de sus actividades diarias en territorio y que no se esté incumpliendo ninguna norma institucional reglamentaria en torno al trato, en torno a los derechos que tienen los policías como funcionarios públicos también. En la primera etapa del trabajo se realizará una encuesta que permitirá obtener información para levantar los indicadores en los que hay que mejorar, mientras que en la segunda etapa se conocerá el desarrollo de las actividades diarias sobre el trato, derechos y obligaciones que tienen los servidores policiales. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El Consejo Nacional Electoral aprobó el modelo de la papeleta que se utilizará para la consulta popular del próximo 4 de febrero. Los documentos contarán con varias medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de manipulación ajena al organismo. El Consejo Nacional Electoral avanza con los procesos para llevar a cabo la consulta popular el próximo 4 de febrero. El organismo aprobó el modelo de la papeleta que contendrá las siete preguntas del plebiscito y otros documentos electorales. La papeleta contará con efecto anticopia, microtexto con las iniciales, consulta popular 2018 en todos los entramados, código de barras, además posee figuras y logotipo del CNE con propiedades que evitan ser escaneados por equipos ajenos al organismo electoral. Todas las seguridades que presenta el IGM son de impresión con respecto al tema de papel-moneda, el tema de las tramas. Las tramas ya se cambiaron en función de la propuesta una a la otra para que tenga mayor visibilidad. Paul Salazar, consejero del CNE, indicó que la impresión de las papeletas estará a cargo del Instituto Geográfico Militar, el cual iniciará con los trabajos el próximo 21 de diciembre y culminará el 21 de enero. Mediante una cadena de radio y televisión, el organismo electoral realizará la convocatoria a elecciones a las 20 horas de este jueves 7 de diciembre. A partir del 8 de diciembre hasta el martes 12, se receptarán las inscripciones de las organizaciones políticas y sociales para la campaña del proceso electoral por el sí o por el no. Según el registro electoral aprobado el martes pasado, 13.026.598 ecuatorianos asistirán a las urnas el 4 de febrero, distribuidos en 35.105 juntas receptoras del voto. Son 209.000 electores más que las elecciones presidenciales de abril pasado. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Katia Romero, artista y gestora cultural ecuatoriana, nos recibe en su hogar. Ahora transformado en una galería para contarnos sobre su participación en la Bienal de Río de Janeiro, siendo la primera ecuatoriana en participar en este importante evento cultural. Ingresar a la casa de Katia Romero es sumergirse a un mundo donde el arte es su máxima expresión. Su hogar ahora transformado en una galería, guarda en cada rincón piezas de su obra que ha sido presentada en decenas de exposiciones individuales y colectivas en varios países. Su trabajo ha sido una constante investigación de texturas donde el orgánico es un elemento esencial. Al haber estado 20 años fuera del Ecuador, el referente de la tierra se convirtió en una propuesta estética. Es así que una de las obras que sobresale en su hogar son las piezas de su serie, en botellas y cuencos. Estas botellas las presenté en el año 2014 en el Museo de Arte de El Salvador. El Salvador tiene mucho que ver con la vida misma, con lo que representan ciertas etapas de la adolescencia, del matrimonio, de la niñez. En el caso de los cuencos fueron tomados de lugares emblemáticos de El Salvador. Esta pieza representa el útero, representa la vida. Todo este vacío, todo este desbaste que leíste a esta pieza era justamente para que la gente cuando se acerca a ver, mire qué hay, lo que hay es el vacío. Materiales como la madera, cerámica, hierro o piedra le han conducido a Katia a un arte introspectivo, concepto que define su obra actual desde las entrañas. Podría decirte que esta es una de las piezas más importantes de la serie desde las entrañas, porque es la primera pieza que la conceptualicé en un momento de crisis y salieron todas estas orugas gigantes y las orugas pequeñas que se entrelazaban. La obra desde las entrañas ha sido invitada a mostrarse en la Bienal Internacional Tridimensional de Río de Janeiro, desde el 17 de diciembre hasta el 17 de marzo de 2018. La Bienal tiene un tema que es Vistiendo el Mundo, Dressing the World, y me invitaron a participar en el área de tierra. ¿Por qué? Porque estas lombrices salen de la tierra. Porque yo sentí que al hacer la obra desde las entrañas estaba hablando de mi propia tierra. Estoy hablando como un referente a la tierra. Este trabajo se traduce en orugas gigantes que se entrelazan y se retuercen, según Katia, como reflejo de la corrupción que históricamente ha estado presente en Latinoamérica. Yo creo que el mensaje podría ser que podríamos despertarnos un poco y dejar de ser tan ingenuos y darnos cuenta que esos parásitos sí están presentes. Es una presencia que no nos damos cuenta. Esta artista ecuatoriana ha recibido premios y reconocimientos y su obra consta en colección permanente en varios países, como Colombia, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos, entre otros. En esta su galería, Katia conserva un libro de registro con mensajes de aquellos que conocieron su obra. Quienes deseen hacerlo pueden visitarla en la ciudad de Quito o en su taller en El Quinche. Mantengo este espacio como una galería privada. Recibo a la gente bajo cita. Creo que hay muchas series que se pueden mostrar. Sobre todo mantener como un espacio galerístico. Y la gente que quiera venir a ver esto puede hacer una cita. Me pueden buscar en Facebook y en Instagram como arroba katiacromero y en www.katia-romero. Para Katia Romero, las puertas de su hogar están abiertas. Con optimismo espera que cada vez el arte sea valorado y reconocido, pero sobre todo, aspira que se convierta en un eje importante en el desarrollo de una sociedad. Con imágenes de Rodrigo Sandoval, Caterina Morejón. Inicio de espacio promocional. Gracias. LITERALMENTE EN LA PROVINCIA LITERALMENTE EN LA PROVINCIA LITERALMENTE EN LA PROVINCIA LITERALMENTE EN LA PROVINCIA Es muy probable que conozcas a un niño que ha sido o está siendo víctima de abuso sexual. Informarte puede ayudarte a aceptar que esto le puede suceder a tu hijo, a tu hija, a un niño que conozcas o que quieres. Tú puedes evitarlo. Ahora que lo ves, protégelos. Ahora que lo ves, denuncia. Ahora que lo ves, di no más. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que con el objetivo de prevenir accidentes fatales e incendios, la Policía Nacional lleva adelante la campaña La pirotecnia no es un juego de niños. A lo largo y ancho del país se realizan capacitaciones que demuestran las graves consecuencias que puede acarrear el uso de estos artefactos. Dentro de las acciones del Ministerio del Interior por garantizar la seguridad de los ecuatorianos en el mes de diciembre, se ha emprendido la campaña, el material explosivo tipo pirotécnico no es un juego de niños. Con esto, se busca prevenir accidentes que puedan darse al momento de manipular estos artículos. Integrantes de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Machala emprendió un proceso de capacitación dirigido a autoridades, docentes y estudiantes. Miembros del grupo especializado en explosivos de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos explicaron los riesgos de manipular juegos pirotécnicos, pues al tener pólvora, son de gran riesgo para su integridad. En esta campaña, se busca precautelar la integridad de los niños, niñas y adolescentes y a la vez evitar posibles incendios que se puedan dar por la manipulación de estos artefactos. Paquito Policía, a través de una participación lúdica, enseñó a los más pequeños en qué consisten los juegos pirotécnicos y los riesgos de utilizarlos. Amiguitos, por favor, no vayamos a jugar nada con diablillos, con silbadores, con las camaritas, porque nos podemos quemar nuestras manitos. Es más, hasta podemos perder algunas extremidades y nos vamos a quedar muy tristes. Y por favor, a los papitos, si observan que están vendiendo, por favor, pueden denunciar al 911 o al 1800 delito. Recuerden que la venta de estos explosivos tipo pirotécnicos está totalmente prohibido a menores de edad. En total se capacitó a 350 niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Machala. Similares capacitaciones se realizarán a lo largo y ancho del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. A nivel nacional inició la campaña No Arranques la Piel de los Bosques, una iniciativa que busca evitar la extracción y comercialización del musgo en época navideña. Un año más el Ministerio del Ambiente, en colaboración con la Policía Nacional, llevan adelante la campaña nacional No Arranques la Piel de los Bosques, iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar el musgo, los huaycundos y otras especies vegetales que se extraen de los bosques nublados para la elaboración de pesebres navideños. Generalmente es un problema principalmente serrano, porque la tradición nuestra es hacer los pesebres con musgos, con los huaycundos, con las agaritas, que todos hemos hecho, pero que ahora nos damos cuenta de que es necesario sustituir esos recursos por otros o empezar a pensar en productos sostenibles. La extracción del musgo de su estado natural genera un importante impacto en la naturaleza, pues funciona como esponjas para retener el agua. Durante 2016, gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y la Unidad de Protección del Medio Ambiente, se logró decomisar 2.091 kilos de este recurso forestal en los principales lugares de expendio. En este sentido, el Ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, enfatizó la necesidad de que la población sea parte de este trabajo. No estamos en contra de que se extraiga el musgo, lo que hay que hacer es extraer el musgo de manera sostenible. Esa es la diferencia. Por su parte, el Mayor José Llanes indicó que a nivel nacional iniciarán operativos, en coordinación con las autoridades de las diferentes direcciones provinciales del ambiente. También se han aumentado los operativos conjuntos policiales. Ha habido uso del espacio público de muchas personas que se dedican, muchos de ellos quizás que no están formalizados. Sin embargo, también ha sido una coordinación con el municipio para el uso de esos espacios. El aumento ha sido justamente por el aumento del control operativo que lo hemos realizado. Esperamos que este año que también lo vamos a realizar, que en esta magnitud esperemos que ya exista esa reducción en comparación al 2016. En esta época navideña, las autoridades recomiendan a la ciudadanía usar materiales alternativos para la elaboración de los pesebres. Acerrín, hojas secas o cascarilla de arroz son una buena opción para celebrar esta fecha. Además, pueden utilizar musgo de plantaciones que cuentan con una licencia de comercialización emitida por el Ministerio del Ambiente, los cuales no han sido extraídos de los bosques y se los distribuyen en diferentes supermercados. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en las Noticias del Mundo les contamos que los militantes de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares recibieron el Premio Nobel de la Paz. Revisamos esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El Premio Nobel de la Paz fue entregado el domingo a militantes de la campaña internacional para la abolición de armas nucleares, tras lograr en julio la aprobación de un tratado en las Naciones Unidas que las prohíbe. En el contexto de la crisis en Corea del Norte, advirtieron que la destrucción de la humanidad puede depender simplemente de que alguien pierda los estribos. El riesgo siempre existe, no importa quién tenga las armas. Estamos viendo una situación extremadamente peligrosa que preocupa a mucha gente, pero si estás preocupado porque Donald Trump tenga armas nucleares, o Kim Jong-un, probablemente estás preocupado por las armas nucleares, porque reconoces que este freno no siempre va a funcionar. Finn destacó que dado el impacto que tienen, las armas nucleares no deberían ser legales. Potencias nucleares como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, inusualmente no enviaron embajadores a la ceremonia del Nobel. La activista y sobreviviente de Hiroshima, Setsuko Turlou, recordó el evento como el infierno en la Tierra, cuando tenía solo 13 años. Empecé a ver algunas cosas, procesiones fantasmales, procesiones de fantasmas. No los llamarías seres humanos, simplemente parecían fantasmas. El cabello parado y estaban todos quemados. Su piel y su carne colgaba de sus huesos. Caminaban lento y arrastrando los pies desde el centro de la ciudad. La ICAN agrupa unas 500 ONGs en un centenar de países y lleva años alertando del peligro que constituye ese tipo de armas. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe instaron el domingo a Estados Unidos a anular su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. A los ojos de la ley internacional, Jerusalén es un territorio ocupado sin la soberanía de un poder ocupante. El reconocimiento de los Estados Unidos de esta soberanía y la transferencia de su embajada a la ciudad no cambia este hecho. No crea ninguna influencia en el estatus de Jerusalén. La resolución publicada tras una reunión en el Cairo afirma que Estados Unidos se retiró como socio e intermediario del proceso de paz en Medio Oriente. La Liga Árabe también llamó a la comunidad internacional a reconocer un Estado palestino con Jerusalén Este como capital, la parte anexionada por Israel en 1967. El reconocimiento de la administración estadounidense de la ciudad de Jerusalén como la capital del Estado ocupante es una violación a la ley internacional y ataca los derechos del pueblo palestino y de las naciones árabes e islámicas. Por tercer día consecutivo, el sábado se produjeron altercados en los territorios palestinos desde la decisión de Estados Unidos. El castillo La Motchondueñé en el centro de Francia tiene nuevos dueños. 6.500 internautas que sumaron esfuerzos y dinero para rescatarlo. La majestuosa construcción, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, está abandonada e invadida por la vegetación. Pero la plataforma de financiamiento participativo D'Artagnan, especializada en el salvataje y conservación del patrimonio, se puso como meta reunir 500.000 euros en 80 días para comprarla. Cada persona podía donar un mínimo de 51 euros y convertirse así en copropietario del castillo. Según la organización, una compra colaborativa como esta no tiene precedentes en la historia del patrimonio mundial. Los nuevos dueños de 45 nacionalidades recibirán sus llaves del castillo en enero de 2018. La Organización Mundial de Comercio abrió su conferencia bianual el domingo en Buenos Aires. Ministros de 164 países discutirán hasta el miércoles normas para la transacción de bienes y servicios, pero por primera vez con un gobierno de Estados Unidos decididamente hostil. Pediré compromiso político, voluntad política para la flexibilidad, porque sin flexibilidad no vamos a ningún lado. Ese es mi mensaje para él. Estados Unidos es acusado de bloquear el llenado de cargos vacantes en el sistema de solución de controversias, que dirime pleitos comerciales y es casi la razón de ser de la organización. La OMC está casi paralizada, como muchos espera un acuerdo contra los subsidios a la pesca. Es cierto que la conferencia se da en un contexto complejo, en un contexto donde hay ciertos cuestionamientos, pero esto solo redobla nuestro compromiso. El presidente estadounidense Donald Trump considera a la organización un impedimento para sancionar prácticas comerciales, que considera desleales y pide instrumentos de defensa más enérgicos. Además, desvinculó a Estados Unidos del naciente Tratado de Libre Comercio hacia Pacífico y obligó a Canadá y México a renegociar el Telecán de 23 años de antigüedad, ya que culpa a los acuerdos por el monumental déficit comercial y la pérdida de empleos en su país. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de Su Noticiero Ciudadano. Despedimos a nuestro compañero Cristian Mideros, quien realiza la interpretación de Lengua de Señas. Mi nombre es Luis Andrade, un gusto acompañarlos en este espacio de noticias. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!